Suena la clave, suena el mundo, el ritmo con tumba ahora, y el timbalero mayor, el bajo y su tumba hito. El ruido con su sabor, sus y con la melodía, y uno sintetizador, la pata para donarle, la voz se ve la picada, el trombo que está sonando, la salsa nunca se acaba. La salsa nunca se acaba, 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 los bailadores nunca se paran, la salsa nunca se acaba, que vengan todos a borrachar, la salsa nunca se acaba, que mi grupo tiene dulce sabor, la salsa nunca se acaba. La salsa nunca se acaba, la salsa nunca se acaba, que sufruce la griega a tu Flycare score. Por ejemplo, a Guadalquí Nacional, lo hace que puedas cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!